bien amigos hoy revisaremos el cubo de rubik esta especie de juguete es un clásico ochentero y hoy en día sigue siendo muy popular obviamente es un cubo que se requiere jugarlo con mucha tranquilidad inteligencia y estrategia y si hay vídeos tutoriales en youtube de cómo armar y o desarmar estos cubos por hacerle así así o así y bueno este cubo ha tenido diferentes versiones en pirámide o en hexágono o en otro tipo de aspectos o también el mismo cubo clásico pero de otro aspecto diferente admiren sus colores son impresionantes te los recomiendo mucho y si son buenos objetos de colección esto si es un antiestrés 100% comprobado y 100% divertido mejor este cubo de rubik que la porquería del spinner que nada más da vueltas y ya pero este cubo es recomendable e impactante y bueno el cubo rubik se nos va volando